Mi amor no tiene esperanza, aun que te esperara Mi corazón se alanza, un fantasma curvo real Mi amor no tiene venganza, aun que te matara Este viejo no se cansa, siempre te persigara Así que fe y amor no necesita esperanza Ven amor aquí, fe y amor no grita en mi lancha alrededor de ti Venido en mi dolor, te grito de mi amor